Un sonido, la buena máquina, a ella le gusta el de un bro, fumeteo y alcohol, también le gusta Frontier, comparativo al sistema y ya sabe que es la que hay. Hoy, le gano como disimperse, le aplico un poco la presión pa' que pueda envolverse, pegadita la bocina pa' que siente el bajo, hoy mi nena no se va, ¿con quién la trajo? Tranquila, bebé, que ya yo chiquito está a ti y sé que quiere que te dé, pegadita la bocina pa' que siente el bajo, y esto pa' atrás con calma, a no mirar el llamo. Ya las horas pasearon, la nota le explotó, en Puerto Roo bebe black y en Colombia bebe rock, tú sabes del viejo el plan, el que te saca a pasear, pa' afuera, to' lo de animal, ando con el careto, tú sabes, el de color verde, tú me diste un beso, mami, sin conocerme. La pana me presentó y como de casualidad, tú terminaste conmigo enganché. La noche no ha terminado, quédate aquí a mi lado, sexo con seguridad, aunque no me arrope la maldad. La noche no ha terminado, quédate aquí a mi lado, sexo con seguridad, aunque no me arrope la maldad. Le gano como dice Inverse, le aplico un poco la presión pa' que puede envolverse. Pegadita la bocina pa' que siente el bajo, y mi nena no se vea con quién la trajo. Tranquila bebé, que ya yo chiquito está a ti y sé que quiere que te des. Pegadita la bocina pa' que siente el bajo, y esto pa' atrás con calma, pa' no mirar el trago. Siente la vibra, siente la presión, me nació la musa en los United, tú sabes quién yo soy, el que mandí back, el del petty cash, el que te tiene ese día por la parte atrás. Oh, muy incómodo, tú me tienes delirando con tu booty solido. Es ilogico, pero suena cómico, que tú estés enjuqueada con el fucking sonido. Uno es unido, la pone a maquinar, ella le gusta el down-bow, fumeteo y alcohol. También le gusta Frontier, y cuando le activo el sistema ella sabe que es la que hay. Hoy, le gano como dice Inverse, le aplico un poco la presión pa' que pueda envolverse. Pegadita la bocina pa' que siente el bajo, y mi nena no se va, ¿con quién la trajo? Tranquila bebé, que ya yo chequeé tu estate y sé que quiere que te des. Pegadita la bocina pa' que siente el bajo. Y esto pa' atrás con calma, pa' no mirar el trago. Yo, J. Álvarez, Freddy Asynthetizer. Rock, Andy el man de Oz, Montana de Bones. El que los tiene todo jodido, nosotros sí que somos. Es más, nosotros somos los mejores, me la hablando claro, oíte. Yo guardo también la banda, yo soy el mejor, cabrón. J. Álvarez, ando con los Synthetizer. Box Dollar, esto es puro material. Es de Springfield, Massachusetts, papi. Ahora en conexión con Puerto Rico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!